¿Te gusta la música? ¡No lo pienses más! Intégrate a nuestras clases presenciales y en línea 100% personalizadas y aprende piano, guitarra, canto, violín, batería, solfeo, etc. No importa tu edad, a partir de los 5 años podrás asistir y aprovechar todos los beneficios que la música nos otorga. Estimula tu inteligencia, mejora tu concentración, aumenta tu memoria, desarrolla la creatividad, fortalece la disciplina y disminuye el estrés. Participa y asiste a los conciertos y recitales que se realizan a lo largo del año y ven a nuestro curso de verano. En todas las clases abordamos lectura de partituras, solfeo, teoría musical e historia. No lo pienses más, contáctanos y descubre el maravilloso mundo de la música. La música es un lenguaje universal que nos conecta con nuestras emociones, nos anima cuando estamos tristes, nos ayuda a disminuir el estrés y es capaz de alegrarnos la vida. La música es el alimento del alma y del espíritu, son las emociones y los sentimientos que nos hacen mejores seres humanos. La música se activan muchas, muchas zonas del cerebro y a esto les llamaron los juegos artificiales en el cerebro. Muchas gracias a todos los niños que han asistido a nuestros cursos y eventos y un especial reconocimiento a los padres por su empeño y dedicación, por llenar estas manitas de cosas buenas, por poner una luz en su camino y por fomentar en sus hijos valores que perdurarán toda su vida. Nunca es tarde para comenzar, a cualquier edad la música puede entrar en tu vida.